Ya llegó el gorila, ya llegó el gorila Ya llegó el gorila, ya llegó el gorila El gorila de la calle Ya llegó el gorila, ya llegó el gorila Big black baby, big black baby Ya llegó el gorila, ya llegó el gorila Big black baby, el gorila de la calle Ya llegó el gorila, ya llegó el gorila Big black baby, big black baby Ya llegó el gorila, ya llegó el gorila Big black baby, el gorila de la calle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!